Que hoy por suerte vemos con alegría que está lloviendo nuevamente en la provincia de Corrientes pero esto ha generado enormes daños por el efecto de la sequía para muchos de nuestros productores en las distintas actividades y también, peor aún, para aquellos que tuvieron que soportar situaciones de incendios. Es por eso que el gobierno de la provincia, inmediatamente el doctor Valdés, nos instruyó a todos los funcionarios a establecer todo un programa para poder asistir a todos los productores damnificados de diferentes maneras. Y como él lo anunció en las conferencias de prensa, la provincia destinó un paquete de más de 2.800 millones de pesos para la primera parte. Eso estuvo constituido, por un lado, por la exhibición de impuestos para todos los productores agropecuarios hasta 2.000 hectáreas en toda la provincia. que significa el erario provincial, menores ingresos por el oro de 800 millones de pesos, que normalmente además son la fuente de financiamiento del Fondo de Desarrollo Rural, que es a partir del cual se realizan las obras de infraestructura rural y el financiamiento de las campañas sanitarias, lo cual el gobernador garantiza que va a ser financiado con fondos del Tesoro, para no tener que parar estas obras tan importantes para el desarrollo de la actividad rural. Por otra parte, la asistencia directa para pequeños y medianos productores que ya venimos distribuyendo a lo largo y a lo ancho de la provincia, ya más de 1.000 productores han recibido subsidios de hasta 300.000 pesos para los pequeños y hasta 500.000 para los medianos. Y seguiremos progresivamente hasta alcanzar a la mayor parte de nuestros productores. Y la tercera pata de esta mesa de asistencia es una línea crediticia importante, con un subsidio de tasa realmente significativo, con un plazo de gracia de un año y con plazos de pago de hasta 84 meses, con una tasa que hoy no existe en el mercado, que es del 19% más al menos. Y que significa un importante esfuerzo presupuestario para la provincia, para el subsidio de tasa y para sostener este programa. Con él entendemos que los productores pueden obtener tanto capital de trabajo como la posibilidad de realizar inversiones para recuperar su capacidad productiva, tanto aquellos que han visto dañado a la amplia infraestructura del subcampo como aquellos que deben reiniciar actividades en el subcultivo, en su actividad agropecuaria, en los que han sufrido pérdidas en las forestaciones. Y es parte de lo que seguiremos haciendo, de las instrucciones que permanentemente nos deja el gobernador, para acompañar a nuestra producción y poder salir fortalecidos de esta situación tan difícil que nos tocó soportar. Muchas gracias a todos por acompañarnos.